Si piensas que por qué canto yo estoy alegre, si piensas que una guitarra no llorará, no olvides que hasta las rosas guardan espinas, no olvides que incluso el vidrio se romperá. Recuerda que te escribía cartas sinceras, recuerda que te enviaba cartas de amor, recuerda mis bellas rosas de primavera, flores que salen de mi corazón. Canta la verde primavera, canta junto al mar de cristal, canta la arderina gulanguera, canta la guietud de la mar. Mira, chiquilla que enamora, mira mi triste soledad, pienso en ti todas las horas, de noche y día contigo he de estar. Yo canto porque el que canta su mal espanta, yo canto porque la barca me recordó, que incluso aunque la marbra me luego hay bonanza, chiquilla por eso mismo te canto yo. Querría tenerte aquí, eso querría, querría tu dulce amor siempre tener, con rosas y con claveles te abrazaría, y así podría volverte a querer. Canta la verde primavera, canta junto al mar de cristal, canta la arderina gulanguera, canta la guietud de la mar. Mira, chiquilla que enamora, mira mi triste soledad, pienso en ti todas las horas, de noche y día contigo he de estar. ¡Gracias! ¡Gracias!